Que tú quieras. Ah, ya lo decía. Con una ansencia es lo que quiero verte hoy. Espero ese momento en que escuche tu voz. Y cuando al fin estemos juntos los dos. ¿Qué importa qué dirán tu padre y tu mamá? Aquí solo importa nuestro amor. Te quiero. Amor prohibido murmuran por las calles. Porque somos de distintas sociedades. Amor prohibido nos dice todo el mundo. Si no, tengo que cobrarles. Ah, como he llegado a caer aquí contigo. Entre tus brazos de sed, amor. Qué bonito es encontrarte al fin. Después de tanto tiempo solo. Cómo es que todo se ve mejor contigo. Cómo es que nada parece igual. No puede ser amor. Lo que siento en mí es mucho más de lo que imaginaba. En un momento el corazón perdí. Sin darme cuenta todo, te lo vi. Y en mi pecho siento nueva vida. Donde mi corazón dormía. Tú, 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 tú robaste mi corazón. ¿Qué puedo hacer? Me siento presa de ti. Y no me quiero escapar de tu vida. Tú, 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 tú. Con tu querer, con tu alma y tu ser. No te quiero perder. Nunca, nunca. En un momento has cambiado todo, amigo. Lo que esperaba al fin llegó. Lo que nadie más pude encontrar. Sin esperar cae en mis manos. Cómo es que todo se ve mejor contigo. Cómo es que nada parece igual. No puede ser amor. Lo que siento en mí es mucho más de lo que imaginaba. En un momento el corazón perdí. Y sin darme cuenta todo, todo, todo te lo di. Y en mi pecho siento nueva vida. Donde mi corazón dormía. Tú, 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 tú robaste mi corazón. ¿Qué puedo hacer? Siento presa de ti. Y no me quiero escapar de tu vida. No, no. Tú, 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 llenaste mi corazón. Con tu querer, con tu alma y tu ser. No te quiero perder. Nunca, nunca. Oh, 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 oh. Tú, 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 robaste mi corazón. ¿Qué puedo hacer? Siento presa de ti. Y no me quiero escapar de tu vida. No, 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 no. No, no, no. Tú, 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 llenaste mi corazón. Con tu querer, con tu alma y tu ser. No te quiero perder. Nunca, nunca. 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 Nunca.